Esta es una oportunidad para saludar a una de las fuerzas motrices del desarrollo y el progreso de nuestro país y en concreto del Callao. Me refiero a los microempresarios. El primer mensaje o recomendación a las MIPES Chalacas es que en los catálogos electrónicos van a tener la oportunidad de venderle al Estado. Agradecemos en esta oportunidad al gobierno regional por esta gran oportunidad de capacitarnos en este workshop para MIPES Chalacas. Es una buena gestión de promover a los emprendedores para poder tener una ventana hacia nuevos horizontes. Nos hace sentir importantes, así que se le agradece mucho al gobernador Ciro Castillo Rojo. Muchas gracias por este apoyo que nos creemos. Si te haces algo, hazlo a la Chalaca. ¿Qué quiere decir? Hacerlo bien y con alegría. Gobierno Regional del Callao al servicio de los más necesitados.